Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos a la noticia primera emisión. Hoy no nos acompaña José Luis Arevalo, él estará de retorno el día lunes, pero estoy con mi querida Luisa Delgadillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo todos los días? Qué gusto compartir contigo, mi querida Rosalena. Para mí también es un honor, Luisa. Bueno, vamos a iniciar con la información, amigos televidentes. Les informamos que los cantones San Borondón, Daule y Durán se adhirieron a la mayoría de las disposiciones del COE nacional, sobre todo en materia de tránsito. Sin embargo, a diferencia de Guayaquil, mantuvieron los horarios de atención en el sector comercial. Solo Daule resolvió endurecer las restricciones en la organización de velorios. En San Borondón no se dispone una disminución en la jornada laboral y tampoco en horarios de operación comercial. Sin embargo, en materia de tránsito por placas, según lo dispuesto por el COE nacional, se adhieren a las albedades. No se aplicarán a las personas que requieran movilizarse y o pertenezcan a sectores productivos. Los habitantes serán credenciales, días de remisión, RUC y URISA. El alcalde exhorta al COE para que analice esa disposición en la transportación pública. Afirma hay un efecto contraproducente. Ya que tenemos un gran número de personas que día a día vienen a San Borondón porque trabajan aquí en el cantón y residen en otros cantones vecinos. En Durán el comercio también trabajará sin una disminución en los horarios, pero establecieron un límite. A las cinco de la tarde la jornada laboral termina. Los negocios que funcionan hasta las diez de la noche no pueden trabajar. El que está abierto será sancionado y concesiones drásticas. Por su parte, el COE cantonal de Daule se sumó a todas las disposiciones. Solo agregó cambios en la organización de velorios. Han protagonizado hechos fuera del sentido, ponerse a bailar con la caja del difunto, etc. Que se restrinja a 25 personas y cuando hay una sospecha de COVID, lógicamente que como antes no pueden velarlo. Yunes también insistió en la urgencia de que sean incluidos en la logística del Plan Nacional de Vacunación. En 21 días, si me dan las dosis, podemos vacunarlas aquí en la Universidad de Espíritu Santo. Pero lo que no queremos es ya este, disculpen la expresión, tonteo que nos están haciendo. Todos se comprometen a neutralizar los mínimos conatos de fiestas clandestinas en un feriado para el autoconfinamiento. Informó Jorge Escobar. El cuerpo de agentes metropolitanos de Guayaquil, amables televidentes, realizó varias actividades que presentamos a continuación. Eran las 15 horas con 30 minutos y las personas ya salían de un centro comercial ubicado al norte de Guayaquil. La disposición de trabajar hasta las 4 de la tarde se cumplió a cabalidad, por lo que vimos y de acuerdo a lo que indicaron varios ciudadanos. Sí, ya todos los locales ya están guardando sus cosas. Por esa hora ya el centro comercial dijo que iba a cerrar. Poco tiempo después, cuadras más adelante en otro centro comercial, un guardia de seguridad cerraba las puertas. Algunas personas estaban de acuerdo con las restricciones, pero otros las cuestionaron. ¿Quién controla? ¿Qué tipo de, en este caso, control computarizado tendrán para ver cuántas personas que están en ese centro comercial? Apenas el reloj marcó las 16 horas, los controles iniciaron en el casco comercial de Guayaquil. Ciertos vendedores dijeron que la medida les tomó por sorpresa, pues no estaban enterados que tenían que cerrar sus negocios. No, no estoy de acuerdo muy temprano a las 4, debería ser a 6 de la tarde, porque imagínense, es ahora, no aprovechamos nada. Primero los controles fueron disuasivos, pero desde este jueves se aplicarán sanciones a los comerciantes que irrespeten las normativas dispuestas por el COE Cantonal de Guayaquil. Están directamente proporcionales al nivel de las faltas que se cometan, pero pueden llegar inclusive hasta la clausura definitiva de los locales y empezando con multas de carácter progresivo. En varios puntos de la urbe se registró un intenso tráfico vehicular, que no era lo usual a esa hora. Los conductores expresaron su malestar, informó Adriana Peralta. Bueno, más noticias amigos televidentes, les comentamos que los hospitales y clínicas en Guayaquil nuevamente están al tope de su capacidad. El incremento de los casos de COVID-19 han provocado que las camas de las unidades de cuidados intensivos estén ocupadas al 100%. Aquí el detalle. En Guayaquil se repite la historia de los inicios de la pandemia en el 2020. Familias recorren otra vez los hospitales en busca de una cama para sus parientes afectados por COVID-19. Es lo que se observa en los exteriores de los hospitales del IES y también en la red privada. En el OVNI Hospital hay 35 camas entre terapia intensiva y emergencia y todas están ocupadas. Todas las camas que tenemos tanto en el área de cuidados intermedios, cuidados intensivos y emergencias, nos encontramos al 100% ocupados. Cama que se ocupa por el mismo momento es ocupada por otro paciente, así que esto va en ascenso. Según la jefa del área de emergencia de esa casa de salud, la situación es compleja y preocupante. La curva se mantiene, ¿no? No es que ha bajado como en un momento pasó. Yo considero que esto va a aumentar más con el tema de los feriados, que son continuos, ¿no? La gente no tiene conciencia. La preocupación es que el paciente grave no va a tener una cama en cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos no son suficientes para todos, ya que todos se enferman a la misma vez. Pero ahora vemos más pacientes graves. Antes requerían hospitalización, actualmente la mayoría requiere unidad de cuidados intensivos. En la clínica Guayaquil también la demanda es alta. Creamos dos áreas de terapia intensiva y un área de cuidados intermedios para COVID. Tenemos un total de 36 camas y tenemos cuatro camas en el área de emergencia. La ocupación es alta. Desde diciembre, desde finales de diciembre hasta ahora, hemos estado entre el 100 y el 92%, fluctuando. Hay días que damos un par de altas y luego esas camas se llenan generalmente a las pocas horas. Entonces, ayer estábamos al 100%, hoy hemos dado dos tos altas. Ahorita tengo dos camas de las 36, hago este los números. Pero esas camas se llenan muy rápido, en pocas horas seguramente van a estar llenas de pacientes. De ahí el llamado a mantener los cuidados para evitar más contagios y la saturación de los hospitales y clínicas. El cuidado, básicamente, ¿verdad? El hecho de cubrirse con la mascarilla, si pudiera el visor, lavarse las manos frecuentemente y mantener la distancia, ¿no? Es muy difícil. Informó Roselena Vascones. Los cepelios en Guayaquil se han duplicado en los últimos días de marzo. Según el gerente de dos cementerios y propietarios de diferentes funerarias, más del 50% de estos decesos serían causa del COVID-19. 80 inhumaciones se realizaron este martes en los seis cementerios con los que cuenta Guayaquil. Y en todo marzo se registran más de 1.800 cepelios, de acuerdo a cifras del registro civil. Esta situación deja de manifiesto las consecuencias de esta nueva ola de casos de COVID-19. Muchos de ellos obedecen a las nuevas variantes del virus. Carlos Espinel es el gerente del cementerio general y del panteón metropolitano. Señala que en ambos, los entierros han incrementado en más del 100%. En nuestro caso, pues, hemos notado un incremento bastante fuerte, sobre todo en este mes de marzo. Ayer hubo 25 inhumaciones en nuestros cementerios. En nuestro caso, registramos 12 inhumaciones por COVID-19. Casi el 50%. Al preguntarle si nos estamos asemejando a lo sucedido en marzo del 2020, manifestó lo siguiente. No llegamos a esa cifra. En marzo del 2020 enterramos 717 personas. Y en la actualidad llevamos hasta el día de ayer 468. En los dos cementerios. En los dos cementerios. Gisela Quispe, del Camposanto Jardines de Esperanza, señala que entre enero y febrero del presente año, tenían un promedio de 13 inhumaciones diarias. Ahora... Estamos, pues, ya en un sostenido incremento. Y ya vamos por día a tensiones de entre 18 y 20 diarias. Entre esos, un promedio diario de 6 fallecidos por causar COVID. Mariana Olivares es la representante del gremio de funerarias de la provincia del Guayas. Aseguran que ellos ya están palpando este aumento de decesos. Por supuesto que se ha incrementado. Estamos al borde de 5 muertos diarios dentro de cada funeraria. Y más las que están cerca de los hospitales. ¿Y antes cuántas inhumaciones más o menos? ¿Cuántos servicios dan? Uno, dos, pasando un día, pasando tres días. El gremio agrupa a 24 funerarias. A las cuales el IES les estaría adeudando cerca de 2 millones de dólares. Por servicios fúnebres en mayo del año anterior. Aseguran que la falta de pago los ha debilitado para seguir atendiendo. Ya se nos están terminando los recursos. ¿Y cómo vamos a trabajar si no tenemos para poder comprar? Y las funerarias este año no nos van a obligar como nos obligaron el año pasado a abrir. Únicamente por COVID-19 en Guayaquil fallecen un promedio de 25 personas al día. Informó Jorge Salazar. Y la Contraloría General del Estado ha detectado en 13 provincias del Ecuador irregularidades en procesos de asignación de carnets de discapacidad. Esto y más en nuestra tercera entrega especial preparada por Celeste Dueñas. Veamos. En marzo y junio se entregaron dos mil novecientos veintes carnets de discapacidad. La Asamblea Nacional dio paso al proceso para llevar a cabo el juicio político en contra del ex ministro de salud Juan Carlos Ceballos. Y una de las causales que alega el presidente de la Comisión de Salud del Legislativo. Es la emisión fraudulenta de carnets de discapacidad. Por lo que representantes de instituciones como CONADIS, Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Ministerio de Trabajo y Defensoría del Pueblo. Fueron citados a comparecer desde el cinco de abril de dos mil veintiuno. Curiosamente el Ministerio de Salud Pública no entregó ni siquiera a la Asamblea Nacional información sobre estos casos de corrupción. Lo típico y el voz populi del ministro de salud es escudarse en procesos que tenían cierto nivel de confidencialidad. Nivel de confidencialidad que incluso ni siquiera nada tenía que ver con un dictamen o con una ley. Y no que él mismo por su propia condición porque le daba la gana. Lo que sí conocieron fue que despidieron a veinticinco servidores públicos que formaban parte del área operativa y eran quienes entregaban los carnets. Estas personas que fueron despedidas también van a ser llamadas a comparecer. Ahora deberán comparecer, deberán decir por qué fueron despedidos, cuál fue el argumento que se les utilizó para despedirlos. Por otro lado hay informes de la Contraloría General del Estado que evidencian las irregularidades en los procesos de emisión de carnets de discapacidad. En provincias como Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Napo, Carchi, Santo Domingo de los Áchilas, Tunguragua, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Para obtener un carnet lo evalúa un médico calificador que asigna una puntuación. Y otra parte la otorga trabajo social analizando varios aspectos para que de dicha sumatoria salga el porcentaje de discapacidad. Pero entre lo que constan las conclusiones de la Contraloría. Está por ejemplo que médicos y psicólogos fueron los que asignaron esos porcentajes que les correspondían a los trabajadores sociales. Hubo exámenes para sustentar la supuesta discapacidad realizados en casas de salud no autorizados por el ministerio. Así también que algunos expedientes no tenían informes médicos ni exámenes de respaldo. Además de que milagrosamente se emitieron carnes por discapacidad durante el periodo de cuarentena. A pesar de que la atención estaba suspendida. Por otro lado identificaron deficiencias en la calificación y recalificación en pacientes. Que se beneficiaron con la reducción de aranceles para la compra de vehículos así como para acceder a jubilaciones. Me llama la atención que en el listado de las personas llamadas a comparecer no hay nadie de la Contraloría General del Estado a pesar de todo lo que han descubierto. ¿Por qué? Dentro de las autoridades, funcionarios, representantes de los gremios se va a seguir incrementando. Y voy a pedir, valga su recomendación, voy a pedir también a las autoridades de la Contraloría dentro del proceso para que comparezcan y nos indiquen cuáles han sido los hallazgos que hasta el momento. Y en qué parte de la justicia se encuentran todos esos hallazgos que ellos se encuentran. En aquellos informes también consta que se otorgaron jubilaciones por discapacidad a personas que no cumplieron los 300 aportes mínimos requeridos. Pero eso no es todo. El IES pagó en total 128.214 dólares por jubilación de vejez por discapacidad. A afiliados que ni siquiera cumplían con el porcentaje mínimo establecido en la ley que es del 40%. Algo parecido fue denunciado en Petroecuador. 24 trabajadores fueron despedidos por haber usado certificados médicos falsificados para así cobrar un seguro. Todos tenían carnes de discapacidad. Sin embargo, entre ellos también estaban quienes tenían todo legal, pero pagaron justos por pecadores y sus beneficios fueron retirados. El ejemplo de Petroecuador es uno de los ejemplos para todas las instituciones, porque en todas las instituciones se está pasando. Deberíamos saber en este país quién tiene un carnet transparentando la información y qué mejor forma de transparentar la información es hacer en línea. Sobre el juicio político al presidente del CONADIS, Javier Torres, el asambleísta indicó que también está en camino. Informó Celeste Dueñas. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Roselena y amables televidentes, es momento de ir a una breve pausa. Pero sigan en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles de la falta de respeto a las medidas de bioseguridad en diversos puntos del país. Y es que lamentablemente por ello Ecuador registra más de 328 mil contagios de COVID-19. Todo esto y mucho más cuando volvamos aquí en la noticia primera emisión. Comentamos ahora que procesiones religiosas en Río Bamba, aglomeraciones ciudadanas e irrespeto a las medidas de bioseguridad son parte de los videos captados por usuarios a través de las redes sociales y cámaras del EQ911. Ecuador suma más de 328 mil enfermos por COVID-19. Si de aglomeraciones hablamos, al parecer los ecuatorianos no entienden el grado de riesgo que eso conlleva. Procesión del señor del buen suceso, esto en Río Bamba. La imagen recorrió varias cuadras acompañado de un fuerte contingente policial y a los costados los fieles reunidos, juntos, muy cerca de su patrono. El recorrido inició con banda incluida pese a los llamados de la autoridad para evitar focos de contagio que, como estos, elevan el riesgo de contraer el virus. Desde otro punto se ve que la gente camina con niños, echan pétalos y van rezando para que acabe la pandemia. Pero lo más seguro es que de allí salgan posiblemente más enfermos. Pero dejamos Río Bamba y nos vamos a un extremo del país, Tulcán. Aquí las cámaras del ECU 911 captaron una feria libre con un grupo considerable de personas comprando y haciendo sus actividades, como si la COVID-19 no existiera. En Ibarra la gente se concentra en las esquinas sin distanciamiento. Azoay, esta feria libre se ha convertido en un verdadero problema. Los vehículos estacionados y la gente sin respetar los metros de distancia. Mientras que Babaoyo no es la excepción, aquí hay ciudadanos que por el clima y el sol se bajan la mascarilla mientras hay gente a su alrededor. Todas estas aglomeraciones que elevan así la posibilidad de que más ciudadanos se enfermen. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta el momento son 328.755 casos confirmados de COVID-19 y 16.847 fallecidos, entre confirmados y probables. Esto con corte hasta este miércoles, porque el lunes eran 325.124 casos positivos, es decir, en los últimos dos días hubo un incremento de 3.631 enfermos más. Es que gran parte de la responsabilidad la tienen los ecuatorianos a quienes se les exhorta una vez más a mantener y a cuidar las medidas de bioseguridad más aún, con un sistema de salud prácticamente colapsado. Informo, Marilín Jaramillo. En un audio filtrado durante una reunión virtual, el Ministro de Salud, Mauro Falconí, hizo un severo llamado de atención a los coordinadores zonales por la falta de datos sobre el número de vacunas contra COVID-19 disponibles en el país. Días, hospitales públicos y privados de varias ciudades del país como Quito, Guayaquil, Cuenca y otras, estarían trabajando al 100% de su capacidad. La lista de espera ya no solo es para una cama en unidad de cuidados intensivos, sino para hospitalización. Un incremento alarmante que al parecer iría más rápido que la vacunación, cuyo plan continúa en el ojo del huracán, más aún tras la filtración de un audio del Ministro de Salud, Mauro Falconí, en el cual al parecer solicitaría información a sus colaboradores, información que ni siquiera se habría levantado. Quiero saber cuántas dosis hay de vacunas en este país, para poder hacer una planificación de vacunación. ¿Dónde está eso? Se trataría de una reunión virtual con los coordinadores zonales de esta cartera de Estado, previo al ingreso de otros secretarios de Estado. Un audio de casi nueve minutos, en el cual, además, pide la información de los puestos de mando unificado, que debían estar ya instalados en las diferentes provincias, para llevar adelante el plan de vacunación. Otro de los fuertes reclamos es la vacunación que se seguiría dando, sin el respectivo agendamiento. Se les dio la disposición de que no vacunen nada, si no está agendado con CNT. Tengo casos como en la zona 8, que siguen vacunando a la UIS. ¿Y qué agendó lo de la UIS? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Que no podemos hacer una triste base de datos. El funcionario finaliza solicitando inmediatamente dicha información. Falconí asumió el cargo tras la salida de Rodolfo Afarfán, y es el quinto frente a esta cartera de Estado. En Quito informó Adriana Rojas. Y el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, visitó la cárcel de Turi, en Cuenca, provincia de la Suay, con el fin de constatar la actual situación de este centro carcelario. El funcionario señaló que es bueno escuchar a los PPL, pero recordó que quien tiene la potestad del control y de su administración es el gobierno nacional. Estamos haciendo visitas a los centros de reclusión en donde tuvimos estas terribles tragedias en el mes de febrero. Por este motivo, el ministro de Gobierno visitó el CRS de Turi, de la capital Azoya, para constatar personalmente la situación de este centro carcelario. ¿Y qué encontró? Encontramos, son fallas, por ejemplo, en los equipos al ingreso, los escáneres, los equipos de inspección, cámaras que no están funcionando, justamente los pabellones delicados. Además, manifestó las medidas a tomarse en búsqueda de encontrar las soluciones a los problemas que a veces generan violencia en estos centros. La separación de miembros de bandas, de rivales, que tienen disputas de poder, para que obviamente no estén en los mismos pabellones e incluso no estén en las mismas cárceles. Mantener la calma, evitar que vuelvan a haber desmanes. Sobre las peticiones de los PPL a nivel nacional, mismas que se divulgaron en las redes, donde buscan diálogos de paz, la autoridad respondió. Aquí el que manda es el gobierno nacional, a través de sus organismos y de sus entidades que regulan la administración de los procesos carcelarios. Siempre vamos a estar con la voluntad de hablar, de conversar, de llegar a entendimientos. Reconoció la falta de prolijidad en la justicia sobre sentencias y libertades. Estamos hablando de que casi un 40% de la población carcelaria está en proceso, no tiene sentencia. Eso es muy, muy delicado. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió un convenio de cooperación con los alcaldes de Maraví para organizar la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en esa provincia del país. Antológico del gobierno autónomo descentralizado de Manta, llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, para verificar el proceso de vacunación contra la COVID-19 a los 480 adultos mayores que allí habitan y que recibieron su primera dosis. Estamos administrando a nivel de Ecuador 20.000 vacunas diarias este momento. Y por supuesto tenemos que alcanzar una cantidad superior a las 50.000, principalmente para cuando lleguen el más de un millón trescientas mil vacunas que vamos a tener y que nos van a servir para cubrir gran parte de esa primera fase. Moreno indicó que en Maraví se habilitarán 10 puntos de vacunación. El primer mandatario firmó un convenio de cooperación con los GATS de Manta, Montecristi, Flavio Alfaro, Chone y Portoviejo, para organizar la infraestructura y las dosis que se necesitan para la inoculación de la población vulnerable. En este marco, el gobierno nacional ofreció además una distribución equitativa. Aquellos adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, a las personas con discapacidad, que son parte de esta fase 1, incluir a sus trabajadores que están en el ámbito de limpieza, a los bomberos que son parte también de la estructura de los municipios. Informó Maite Morán. Son las siete de la mañana con veintiocho minutos. Rosalena y Amables Televidentes, es momento de ir a una nueva pausa, pero sigan en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos en vivo una entrevista con el economista Andrés Arauz, candidato presidencial por la Alianza UNES. Ya regresamos. Amables Televidentes, de vuelta con ustedes. Y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al economista Andrés Arauz, candidato presidencial por el Movimiento UNES. Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí. La campaña entra en la recta final en medio de un repunte de casos de COVID-19, de fallecidos como consecuencia del virus. Quiero preguntarle cómo llega su candidatura en este momento, cuando quedan ya diez días exactamente para el día de las elecciones. Bueno, muy buenos días, Luisa, y a todo el Ecuador. Efectivamente, nosotros llegamos con ánimo, con entusiasmo, con las ganas ya de gobernar el Ecuador. No queremos perder un solo segundo. Estamos listos para el 11 de abril tomar decisiones trascendentales para nuestro país en el marco de la transición. Nuestra prioridad absoluta es la salud de los ecuatorianos. Vamos a entrar a desplegar el cronograma y el plan de vacunación que está disponible para toda la ciudadanía en nuestra página web andrésarauz.ec-vacunación, en donde está claramente establecido que priorizaremos al personal de salud de primera línea, a los adultos mayores y también al personal docente para que nuestros niños puedan volver a clase en condiciones de bioseguridad. ¿Es usted partidario, más allá de aquello de ir hacia un confinamiento total, hacia un confinamiento parcial, focalizado? Le pregunto esto porque existe, sin duda, preocupación de los ecuatorianos entre la necesidad de seguir trabajando, de ayudar a la reactivación económica, pero tampoco exponer nuestras vidas en tanto y en cuanto no se ve la vacunación masiva. Mire, yo creo que hay que seguir los protocolos de bioseguridad que han sido emitidos por el COE nacional y los COEs cantonales respectivos. Tenemos que cumplir las disposiciones de la autoridad. La prioridad de todo el país es la salud y eso tiene que estar clarísimo. Nosotros, más bien, estamos muy preocupados de que no hay todavía el número suficiente de pruebas para establecer un cerco epidemiológico efectivo y tendríamos que aplicar estos confinamientos generales que tampoco son tan efectivos porque no terminan de cumplirse. Yo creo que es fundamental que el Estado tenga un manejo profesional, científico en el manejo de la pandemia, con un comité de epidemiólogos que asesore a la instancia de emergencia, al Ministerio de Salud, y empiece a actuar con contundencia resolviendo los problemas de los ecuatorianos. Eso es lo que planteamos hacer nosotros. Tenemos un equipo listo para poder asumir el mando del Ministerio de Salud desde nuestro primer día y hago un llamado directo al Gobierno Nacional y al PNUD que está asesorando en la transición que incorporen desde ya a las candidaturas al proceso de veeduría de la vacunación para no perder ni un segundo y no tener que hacer un borriba de nuevo a partir del 24 de mayo. Ha trascendido a través del Gobierno Nacional y del propio Presidente de la República que el Ecuador tendría ya negociada la adquisición de 20 millones de vacunas. Usted habla también de la necesidad de poder tener pruebas que permitan certificar si una persona está contagiada o no. ¿Tienen ya los recursos para ello? ¿Cuál es la planificación? ¿Cómo lo va a implementar, Andrés? Mire, sí, es importantísimo que el Gobierno transparente lo que ha venido haciendo respecto al proceso de adquisición de vacunas. Nosotros tenemos preacuerdos con proveedores internacionales de distintos países de la región y del mundo listos para que a partir del 11 de abril puedan asumir el compromiso de entregar la vacuna. Pero conocemos también que el Gobierno ha llegado a acuerdos a nivel del sistema de Naciones Unidas con la iniciativa COVAX donde llegarían más de 7 millones de dosis. El problema es que no ha llegado una buena parte de eso, apenas pocos cientos de miles y la necesidad del pueblo ecuatoriano es mucho mayor. Nosotros proyectamos inyectar aproximadamente 2 millones y medio de personas cada mes. Tenemos para eso planificado a nivel de cada centro de salud del país el número de minutos que tomen promedio vacunar, inocular la vacuna a las personas del registro administrativo correspondiente y sobre la base de eso hemos calculado que además de lo que cuenta el Ministerio de Salud necesitamos reincorporar a miles de profesionales de la salud al sistema de salud pública, garantizarles estabilidad, garantizarles previsibilidad. Aprovecho para enviar un mensaje a los médicos devengantes de medicina familiar y comunitaria que les quieren notificar de la culminación de su periodo de trabajo del Ministerio de Salud. ¿Usted los va a reintegrar a aquellos que están sin trabajo? Nosotros no solo que vamos a reintegrarlos sino que vamos a darles continuidad porque tienen que devengar y nosotros estamos comprometidos con la salud de nuestro pueblo. Conocemos exactamente los problemas del sistema de salud y vamos a entrar de lleno a solucionarlos. Usted habla de que son varios aparte en efecto de la pandemia que es el más grave con la presencia del COVID-19. ¿Qué otras anomalías o falencias tiene diagnosticada, existen en el sistema de salud público ecuatoriano y que usted va a combatir y atacar y a fortalecer? Mira, hemos visto la destrucción del sistema de salud, la destrucción de la planificación. Hemos visto como todo es ahora una improvisación sin fin. Nosotros vamos a devolverle la institucionalidad al sistema, vamos a fortalecer el proceso de planificación para que haya talento humano en todos los hospitales. Imagínense, en Puerto Viejo tiene el hospital de especialidades con el 30% de capacidad operando porque no hay especialistas contratados. Vamos a garantizar que haya medicinas en todos los hospitales del país sobre la base de un proceso de contratación transparente y vamos a modernizar la historia clínica digital para que pueda ser democrática, eficiente y rápida en todo el Ecuador. Andrés, hablando de la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de vida y la salud de los ecuatorianos, hay muchas personas con discapacidad que no han podido acceder a una recalificación o actualización de la calificación de sus discapacidades. Acceder al carnet de discapacidad para de esta manera poder tener ciertas prerrogativas que así su condición les asiste, es una verdadera odisea. ¿Eso va a cambiar en un eventual gobierno suyo? Por supuesto, tenemos que modernizar, actualizar y ser verdaderamente inclusivos respecto a nuestros hermanos y hermanas con discapacidades. Pero jamás podemos olvidar de todos esos asambleístas, incluso algunos electos por el partido creo que terminaron falsificando el carnet solo para poder importar barato algún carro y otro. Nosotros vamos a salir de esta desidia, de este abandono del sistema de salud, de esta falsificación del sistema que ha sido liderada por los ministros recomendados por el ahora candidato a vicepresidente de Creo. No queremos que nos sigan poniendo un lazo al cuello. Queremos que el Ecuador recupere su dignidad, que haya nuevamente esperanza, que haya un gobierno que sirva a su gente y no unos pocos privilegiados que tienen acceso a la vacuna, por ejemplo, los amigos del señor Lazo. Andrés, además del problema de la pandemia, este ha degenerado también en un problema en nuestra economía, no solamente en el Ecuador a nivel mundial. Gente haciendo fila para poder acceder a un empleo que de momento no lo tienen. Muchos están subempleados y gente que vive en niveles de pobreza y pobreza extrema alarmantes. ¿Cómo piensa usted reactivar la economía tan pronto se convierte en el próximo presidente de los ecuatorianos de tener el voto del pueblo? Bueno, es fundamental recuperar la salud para recuperar la economía. Hemos hablado de nuestro plan de vacunación, el retorno a clases para que haya la actividad social, comunitaria nuevamente. Pero tenemos que tener conciencia plena de que aquí, para que la economía se recupere, tiene que haber más circulante. No hay circulante en la economía. Los negocios no están pudiendo vender al nivel que puedan cubrir sus obligaciones, sus deudas. ¿Cómo devolver la liquidez? Nosotros vamos a poner liquidez en el sistema. ¿Cómo? En primer lugar, generando el plan de alivio ahora. Para que la familia ecuatoriana no tenga que pagar cuotas tan altas, puedan reducirse las cuotas de las deudas, pueda de esa manera invertir en su propia familia o reinvertir en su negocio y ese dinero empiece a circular en la economía. ¿De qué manera acceder a esos recursos? El plan alivio ahora va a ser una reestructuración obligatoria de las deudas de la clase media, de las clases populares de nuestro país, que ha incurrido en mora, para que puedan tener cuotas más bajas, un respiro, y no tengan que tener el lazo al cuello con relación a las deudas. ¿Qué va a pasar con los mil dólares que ofreció a aquellos ecuatorianos que están sin empleo y que tampoco tienen recursos? Ya, y entraremos a los mil dólares. Pero es muy importante, ecuatorianos, conozcan. El plan de alivio ahora está disponible en andresarauz.es, diagonal, alivio ahora, donde podrán ver las cantidades que nos vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar esas comisiones de que simplemente porque te llamen te cobren más de 10 dólares. Vamos a eliminar esa comisión en donde para sacar tu propia plata del cajero te cobran 50 centavos. Y otros cobros escondidos que están ahí, que lo único que hacen es beneficiar a unos pocos banqueros y financiar su campaña. ¿Habrá condonación, Andrés? ¿Habrá condonación de las deudas? Sí, vamos a establecer un plan de condonación. ¿Total o parcial? A nivel de la banca pública, a nivel de algunos servicios públicos, porque no puede ser que el empresario honesto, el microempresario, el que tiene una tienda, un local comercial, no pueda apagar la luz y después tenga el miedo de que le corten cualquier rato. Aquí tenemos que tener conciencia social. La pandemia no es culpa del microempresario, no es culpa del emprendedor, no es culpa del comerciante. La pandemia es un elemento de fuerza mayor y las soluciones tienen que venir desde la sociedad. Y eso quiere decir que el Estado tiene que portarse solidario con su gente. Volviendo al tema de los mil de una, Luisa. Los mil de una son fundamentales, no solo para aliviar la situación de las familias ecuatorianas más afectadas por la crisis, sino que eso va a implicar la reactivación de la economía, porque esos mil no se van a quedar guardadas en la bóveda de una familia pobre. ¿De dónde van a salir esos mil dólares? Esos mil dólares van a ser invertidos en la economía nacional, van a circular en los barrios, en las comunidades, y eso va a reactivar nuestra economía. ¿Y de dónde saldrán? Ese dinero, recordemos, provendrá de los cuatro mil millones de dólares que el Fondo Monetario entregó al Ecuador el año pasado, en septiembre y diciembre. ¿Y qué hizo el gobierno con esa plata? ¿La puso a circular al país? No. La envió al Banco de Basilea en Suiza y la tiene depositada allá para satisfacer el ego de unos cuantos banqueros. ¿En qué piensa invertir usted? Ese dinero lo vamos a traer acá, la parte que corresponde al Estado ecuatoriano e invertirlo en las familias ecuatorianas para aliviar su situación. En ese contexto, ya que estamos hablando de economía, ¿qué impacto podría tener, en caso de ser aprobada por parte de la Asamblea Nacional, la Ley de Defensa de la Dolarización? ¿Cómo va a afectar en el manejo de la economía del próximo gobernante de los ecuatorianos? Este proyecto de ley que se ha propuesto es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué? Y lo único que quiere es privatizar el Banco Central. Es inconstitucional porque viola los artículos 302 y 303, donde dice que es competencia del Ejecutivo la política del Banco Central, monetaria, crediticia, financiera. Lo que ellos quieren evitar es lo que nosotros proponemos, la reestructuración de las deudas, la baja de las tasas de interés, la eliminación de las comisiones absurdas, el poner orden y control sobre unos pocos bancos que vienen gobernando este país sin ningún control, sin ninguna capacidad de que el gobierno los controle. Andrés, ¿qué pasa si la Asamblea Nacional finalmente termina aprobándole y usted se convierte en el próximo presidente de los ecuatorianos? ¿Tendría una camisa de fuerza? Si la Asamblea Nacional aprueba algo inconstitucional, se declarará inconstitucional, porque no pueden aprobar que está algo abiertamente en contra de lo que dispone la Constitución de la República. Aquí hay que respetar la Constitución. Y yo, cuando asume el mando el 24 de mayo, respetaré y sobre todo haré respetar la Constitución del Ecuador. Ahora, Andrés, para que eso pueda suceder, obviamente veremos qué ocurre el día 11 de abril. No obstante, el agravamiento de la pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, ha llevado a que, por ejemplo, presidentes como el señor Piñeira en Chile proponga al Congreso de ese país el posponer las elecciones para mayo para evitar, ha dicho, el repunte de nuevos contagios y fallecimientos. ¿No cree usted que debería hacerse aquí lo mismo? Mire, yo no voy a opinar lo que está ocurriendo en otro país. A mí me preocupan los ecuatorianos, las familias ecuatorianas que nos están viendo ahora. Nosotros queremos rápidamente recuperar la democracia porque la mejor forma de recuperar nuestra salud es poder tener un gobierno que defienda a la gente, un gobierno que tome medidas urgentes. Ahorita no hay gobierno ecuatoriano, por favor, no hay gobierno. El gobierno ha sido entregado a los banqueros y ha sido un desastre. Miren lo que está pasando. El ministro Ceballos, que se fue fugado a Miami, fue recomendado por Borrero, que también fue propuesto como ministro de Salud de Lenín Moreno. Tengamos clarísimo que el lazo es Lenín Moreno y lo que están queriendo es continuar esa política de exclusión, de abandono del pueblo ecuatoriano. Pero necesitamos gobierno ya que defienda a los ecuatorianos y para eso necesitamos ir a las urnas el 11 de abril con todos los cuidados del caso, pero para tomar una decisión pronto y ya. Hablando de decisiones, Andrés, hay otro problema que también golpea al Ecuador y a varias de las naciones en el mundo y es la crisis humanitaria que se registra en Venezuela y que ha obligado a muchos hermanos venezolanos a estar dispersos por el mundo. ¿Cuál cree usted que es la solución a este problema y cómo lo va a enfrentar en lo que al Ecuador atañe? Mire, en primer lugar yo quisiera aprovechar para rechazar categóricamente ya el colmo de la campaña sucia cuando quieren utilizar a niños, a personas en condición de calle para aprovechar y hacer campaña política a partir de eso. Yo creo que el lazo ahí bajó al máximo nivel posible. Eso es realmente totalmente desdeñable. Me parece que toda la ciudadanía debe rechazar y ojalá se pronuncie UNICEF, ACNUR, los distintos organismos que tienen que velar por los derechos de los niños, de las personas en condición de vulnerabilidad. Nosotros vamos a ir a un proceso en donde priorizando el trabajo y a las familias ecuatorianas vamos a un ordenamiento de este gran proceso de refugio y migración que ha vivido el Ecuador. Justamente esta semana me reuní con todo el sistema de Naciones Unidas y les dije, necesitamos soluciones. Agencia de alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, Organización Internacional para las Migraciones. Necesitamos un plan ya que respetando los derechos humanos, sobre todo de la niñez ecuatoriana, empecemos a dar soluciones para que los que tienen que salir del Ecuador porque se han comportado mal con nuestro país tengan que hacerlo y para que podamos dar alternativas viables a quienes sí están contribuyendo con su talento, con su esfuerzo, con su amor a este país. ¿Qué opinión le merece la avalancha de críticas que ha recibido a lo largo de esta campaña, particularmente en los últimos días? ¿Y de qué manera esta puede haber incidido en los números? ¿Cómo andan con relación a su candidatura en este momento? Mira, nuestros números están muy bien, tenemos una ventaja considerable aquí en esta segunda vuelta. Y lo que demuestra esa agresividad de la campaña sucia es que están desesperados. Están desesperados porque nosotros llevamos una ventaja contundente, porque el pueblo ecuatoriano va a optar por esta opción de transformación, de futuro, de renovación de la política, de renovación generacional, donde vamos a incorporar a jóvenes, mujeres y un equipo plurinacional e intercultural. Lo que demuestra esa campaña sucia es ese grado de desesperación, pero no lo van a lograr. Por más que quieran seguir atacando el pueblo ecuatoriano, aquí tiene claro que el Azo ha cogobernado con Moreno y lo único que quieren es seguir poniéndonos un lazo al cuello mientras nosotros ofrecemos esperanza, alivio, oportunidades y trabajo para el Ecuador. Andrés, ¿están preparados en cuanto al control electoral? ¿Cómo ha visto el trabajo realizado por parte del CNS? ¿Garantizan las condiciones de una elección transparenta y justa el próximo 11 de abril? Hemos visto que ha sido un proceso por ser generosos errático, en donde ha habido acusaciones de fraude, en donde lamentablemente ha habido malos manejos en términos de la comunicación del proceso. Nosotros estamos listos a nivel de control electoral con nuestros aplicativos, nuestro despliegue informático que hemos socializado y compartido con los observadores nacionales, internacionales, con la misión de observación de la OEA. estamos listos para enfrentar el proceso electoral el 11 de abril y yo pido y aprovecho a todos los ecuatorianos honestos, por favor, estén vigilantes este 11 de abril para que se cuide cada voto y se respete la voluntad popular el 11 de abril. Andrés, si el voto popular no le favorece en elecciones que sean transparentes, ¿usted aceptará los resultados? Por supuesto, nosotros somos demócratas, estamos aquí porque creemos en la democracia, nosotros optamos por este modo de vida, esta sociedad democrática y vamos a seguirla defendiendo sea cual sea el resultado. Lo importante es que quienes hoy ejercen el control político, que un gobierno que ha favorecido abiertamente a la candidatura del señor Lazo respete la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano que se pronunciará de forma contundente a favor de recuperar la esperanza. Diciendo que ha dicho que la respetará si no le favoreciera, ¿cuál sería su futuro político? Usted es la figura más visible e importante en este momento del grupo de la Alianza UNED. Es un trascendente, Luis, aquí nosotros estamos para servir al pueblo ecuatoriano, para servir al Ecuador y lo vamos a hacer desde el 11 de abril a todos los ecuatorianos desde la presidencia de la República. El futuro político que importa es el futuro político del pueblo ecuatoriano que necesita urgentemente ya un gobierno que tome decisiones en materia de salud, en materia de educación, en materia del fortalecimiento de nuestra economía, de la dolarización, como lo vamos a hacer nosotros, y recuperar su dignidad. Necesitamos un gobierno que exista. Entiendo que usted cerrará su campaña en Quito, y Quito ha sido una de las ciudades más afectadas como consecuencia de la pandemia y en muchos órdenes. ¿Qué hará por Quito? Mira, nosotros vamos a estar en distintas partes del país la próxima semana, vamos a cerrar en la ciudad de Quito, mi ciudad natal, la carita de Dios, y donde vamos a seguir trabajando contundentemente por lo que le interesa a la gente, la salud, la generación de trabajo, la recuperación de las quebradas de la ciudad, la oportunidad de volver a tener un sistema de salud digno, y vamos a anunciar muy pronto la creación de la Universidad Técnica del Sur de Quito para que los jóvenes del sur puedan tener más oportunidades educativas. Estamos convencidos de que lo vamos a poder lograr porque hemos hecho ya en el pasado. Hemos creado cuatro universidades, personalmente me dediqué a eso cuando fui ministro de conocimiento, y vamos a ponerle todo empeño para poder transformar la realidad de la ciudad de Quito y garantizar más derechos incluyendo la educación superior en esta ciudad. Gracias Andrés por su presencia esta mañana. Muchísimas gracias Luisa y recordar a la ciudadanía entera. El 11 de abril tenemos que tomar una decisión, la banca o el país, la banca o el trabajo, la banca o las oportunidades de recuperar nuestro futuro. Yo sé que ustedes optarán por recuperar el futuro y retomar nuevamente la esperanza. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Andrés Arauz, candidato presidencial por la Alianza UNES. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en la Noticia Primera Emisión. Seguimos informando amables televidentes aquí en la Noticia Primera Emisión y presten mucha atención a esta información hermosa historia. Un hombre y su hija no videntes de nacionalidad peruana se ganan la vida cantando por las calles céntricas de Guayaquil. Ellos quieren ser cantantes profesionales y aseguran que los obstáculos para lograr los sueños no existen. Ezequiel y Sara son padre e hija que cantan en la esquina de Nueve de Octubre y Escobedo alegrando a los transeúntes con su repertorio. Melodiosas voces que atrapan a todos los que pasan por la zona y que no resisten las ganas de detenerse para escucharlos un buen tiempo. Estamos aquí para difundir nuestro arte musical estamos trabajando todos los días para poder conseguir un dinero para hacer nuestra producción musical porque tenemos temas propios para poder grabar nuestro primer sencillo. Yo empecé desde los cinco años a cantar y a mí me gusta cantar de todo estilo me gusta la cumbia ranchera la balada del pop top de todo. Ellos son oriundos de Perú y llegaron a Ecuador hace dos años vinieron de Quito hace dos semanas y la calidez del guayaco los cautivó por eso han decidido quedarse en Guayaquil. Yo estoy muy agradecido con todo el apoyo que nos brindan porque no solo es que te echan una monedita de centavos sino el aplauso es lo que alegra el alma a la persona. Más que sea yo veinticinco centavitos le meto a ellos los ayudos con esto porque le llega a uno en el corazón verde que tanta gente tiene la posibilidad de trabajar y sin embargo hacen daño a la gente entonces ¿por qué no salen adelante como ellos? siempre están acompañados de María Lisbeth hermana gemela de Sara de 14 años quien no canta pero los guía todo el tiempo y entre los tres son el complemento perfecto. Yo les guío a mi hermana y a mi papá cuando van a trabajar me pongo a firmar a veces. De esta forma ellos se ganan la vida y persiguen sus aspiraciones. Ella termine el colegio el bachiller y yo terminar el bachiller acelerado para seguir con la carrera que es abogado. Ser un artista internacional profesional. Cantantes no videntes que aseguran que los obstáculos para lograr sueños no existen. Mientras tengamos la vida y la salud todo se puede hacer en esta vida. informó Roselena Vascones. Qué conmovedora historia Roselena y muy bien contada por ti. Muchísimas gracias y ya van a ver el seguimiento porque hay sorpresas. Bueno, en la noche a las 22 horas no se pierdan la segunda parte de esta hermosa historia hecha por Roselena Vascones. Rosita, amables televidentes yo me despido aquí pero quedan en las mejores manos. Equipo completo de la noticia en la comunidad pues ya se incorporan Hugo Gavilanes Mayra Montaño y por supuesto se queda también Rosita Elena. De mi parte será Dios mediante hasta el próximo día lunes. Que Dios los bendiga y sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias!